Después de la pandemia, afortunadamente, podemos decir por los resultados, excelente. Nosotros en secundaria, el nivel académico no disminuyó, tuvimos estrategias afortunadas y eso provocó que nuestros niños, al menos académicamente, continuaran con su nivel. Y entramos con competencias, también como siempre, en la Olimpíada de Matemáticas, tuvimos el tercer lugar de los segundos años de secundaria a nivel nacional. O sea, el tercer lugar de todos los segundos fue nacional. Nuestro alumno, en este caso, Renovato, Julio Renovato, que es el campeón, bueno, digo campeón porque Tamaulipas y el tercer lugar de la Unión Internacional.